Se escucha flojo, vale, subimos el volumen, no pasa nada A Pokémon GO A Pokémon GO le interesa a cuatro gatos, pero digo O sea, iba más adelantado el español Que le han puesto más tarde Que el inglés que le han puesto No entiendo nada El de Sidway Así que vamos a poner a Lola, ¿no? Me imagino Era obvio Pues bueno Ok a ver qué es bueno, se me va a poner todo el rato como juegos de móviles es que no juego ninguno, literal es que no juego ninguno, tío ojalá esos gráficos en un juego de Pokémon en la Switch en serio, eh me parecen mucho más bonitos los gráficos de este juego los dije en su día cuando probé que los del Switch y demás que mira cómo molan, tío cuantos guapos mira verde, tío que guay, tío es que se ven muy chulos los juegos así es que os tendrían que poner así en el juego de Switch otro juego de móvil, no, es el de siempre este ya estaba antes, no es nuevo, eh he bajado un poquito de volumen este ya estaba antes, eh, no es nuevo me parecen estar enseñando pues las novedades pues ala el del café es que aún sabía que le iban a nombrar, tío que va a meter Pokémon nuevos, ¿no? este juego debe decir que a ver, no es un juego que jugarías en plan de guau, me flipa Pokémon pero es entretenido, tío es bastante entretenido las cosas como son es muy mono también muy mono también es mil peliper ahí ja, 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 ja que majete ay, por favor, ¿qué le pasa a ese Pikachu en la cara? tiene como papada ¿qué le pasaba? tenía como papada era muy raro, tío oh, el Bulbasaur mira qué mono Tokuki, tío mira el Lucario, me encanta es que el arte de este juego me parece súper bonito menos Pikachu, que era feísimo pero, eh, la pica papada sí, sí pero el arte es muy bueno es que ves, tiene como un brillo raro aquí en la sombra pero parece que tenga como como si estuviera chupado y tuviera ahí como mentón o algo no sé, es muy raro, tío lo de variocolor me duele ¿por qué? son muy monos, tío los diseños de los Pokémon son súper cookies en este juego, de verdad a la palabra, sí, sí ya a mí también me raya es como Shiny, tío variocolor, suena como raro si es verdad que es más realista variocolor que Shiny porque no brillar, brillar no brillan, ¿sabes? bueno, sabes los brillitos no, de la Unite era obvio que me iban a hablar, ¿sabes? vale oh, las skills se cargan en cero coma, ¿o qué? es que he visto ahí que el Pikachu tiene las habilidades como sin parar ¿sabes? he tratado de decirle si sí, vale, vale si se puede oh, qué bueno el hupasito no lo he probado todavía el hupas tengo que probarlo hostia, qué guapo, ¿no? no es curioso lo probaré, a ver hostia, tengo que hacer las misiones loco, de verdad Sagina no tiene cooldown directamente pues va para la locura con lo que se cura pegando a ver, a ver, a ver a ver es un Pokémon que me guste mucho siempre me parece un hotel pero bueno un hotel con manitas es un poco raro novedades en diamante brillante y pelas reducidas ¿en serio? ¿van a sacar algo para este juego? no lo veo nada necesario pero bueno potenciame el Arceus no esto, tío ¡ay, Shai Min! ¡Ja, ja, ja, ja! qué mono que es me cago de este chulo gráficos, tío madre mía ¡Ja, ja, ja, ja! verá hacer por aquí pero bueno vale, de regalo vale, es lo típico de esto de regalo vale, vale, vale pero sí que iba a ser contenido no simplemente un regalito y ya, pero bueno ahí, ahí, ahí a ver qué sacan a ver qué sacan ¿ves cómo dicen Pokémon Arceus? esto es contenido nuevo, eh esto es contenido nuevo, tú ¡ay, lo puedes poner a ellos para la foto! ¿qué dices? había como muchos alfas ahí, ¿no? o sea había muchos alfas ahí actualización del programa versión 1.10 el despertar de Hisui o sea, es una actualización no hay que pagar nada ¡disponirlo a partir de hoy! ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué me estás contando? pues ya tenemos mañana directo para hacer, ¿sabes? ya sabemos qué vamos a hacer el directo mañana porque siempre te ponen disponible a partir de hoy sí, sí, a partir de hoy sabe Dios cuándo, ¿sabes? ¿cómo? ¿cómo? ¿perdona? no, no, no es que hoy no porque ya me conozco es a partir de hoy sabe Dios a qué hora que lo hacen muchas veces como cuando te dicen tenéis la demo ya disponible te ponéis la demo ya disponible a las nueve de la noche es como ves que dice después de que esto acaba pero puede ser hoy a las eh contraseña Arceus Adventure Return Pokeballs tía, 30 Aeroball y 30 Quintalboid y 30 Ultra Ball poca broma, ¿eh? lo sabía lo sabía era obvio era obvio, tío anime con Hisui, tío era obvio mire, va a tener que ver con el Zoroar, ¿eh? porque se ve ahí el este el chiquitito ahí abajo uuuh, ojo uuuh, ojo ojo, esperate ojo, esperate detective Pikachu 2 detective Pikachu 2 detective Pikachu 2 por favor por favor me gustó mucho el 1, tío a ver, no es que fuera ninguna maravilla pero era muy divertido, tío gamefreak ojo what the fuck ¿qué es esto, tío? el Rotom liándola Rotom liándola, chicos ojo ojo esto es un juego uno de Pokémon, tío y tiene pinta de que han usado el sistema del Arceo madre mía las aspas iban a dos fotogramas, tío es que las aspas iban a dos fotogramas es que no pueden enseñar un juego así, tío van a sacar otro juego igual de feo que el Arceus míralo o sea, va a ser un Pokémon normal pero con la base del Arceus un Pokémon normal pero con la base del Arceus del mundo abierto os lo digo ya, ¿eh? los fotogramas han ido a cuenca esa plaza esa plaza se parece al Pokémon al detenido de Pikachu, ¿eh? ¿qué es esto, tío? ay, qué pintas tiene ahí con los cachetes colorados no será obvio que es para la Switch o sea esto es generación nueva, ¿eh? y han cogido como base el Arceus en plan mundo abierto te mueves a tu rollo y demás segurísimo, ¿eh? ¿what? ay, ay, ay el gatito verde de hoja ay, me muero la primera vez que me... ay, son muy monos también son todos muy monos son todos muy monos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura vaya, mi nombre es de mierda, primo jajajaja ¿what? el gatito verde, tío a finales de este año ¿pero cuántos juegos va a sacar este año Nintendo, tío? ya está esto está comenzando otra vez de cero no, no, no o sea dame un segundo dame un segundo pero mira es que son muy monos los tres, mierda no sé cuál pillar no sé cuál pillar son todos buenísimos mira, el gato es la primera vez que me voy a pillar uno de planta ¿vale? porque es mono y encima es como un gatito me flipa pero es que el cocodrilo o lo que narices sea eso mola un cojón y medio y el patito es la hostia tiene como un gorrito de marinero, tío jajajaja esto es genial el pato la leche gato y verde ya sabemos cuál es el inicial de Symphony ya no es porque sea verde es porque es la primera vez que un Pokémon de tipo planta me llama la atención el inicial, tío que luego seguro que evoluciona en, yo que sé yo que sé tiene una planta carnívora con cola de gato o algo así o con orejita ¿sabes? una planta piraña del Mario con orejita verde es que como si me lo viera porque ya viste lo que pasó con Litten pero que son muy monos es que son muy monos, tío es que son muy monos ¡no! no! no! Gracias por ver el video.